Dios me bendiga a todos en este día, queremos compartir un gran almuerzo con todos ustedes en esta tarde, con todos los niños de Roma Verde, así que queremos dar las gracias a la persona que hace motivo a esto, para que esto se haga, a tu pastor David y a tu profesora Julio, y siempre queremos compartir este almuerzo aquí con ustedes de la cena, por eso fue a ser por motivo de la pandemia, en este año estamos haciendo hoy, por motivo de esta mañana, a las vías de la amistad, así que queremos hacer regalar al microsdénico en este Gameotech,感 Edamación yET Nitro, No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú.